¿Qué tal? ¿Cómo están? Tranquilo. Bien, bien, gracias, teacher. Pues aquí, mire, todo bien, gracias a Dios. Bueno, les había informado, verdad, que iba a entrar un poquito tarde, pero es porque no me había pregatado una actualización de Zoom y se me estaba descargando ahorita. Pero ya todo bien, gracias a Dios, ya estamos aquí y vamos a continuar con el trabajo que teníamos el día de ayer. Recuerdo que habíamos formado parejas y no habíamos terminado un ejercicio. ¿Se recuerdan? Ya se ha ido en el ejercicio. Vamos a terminar primero ese ejercicio. Luego vamos a hacer una actividad en base a eso. Para hacer un recordatorio, para los que no estuvieron en la clase del día de ayer, estamos trabajando en parejas sobre el uso del presente perfecto con el pasado simple. Yo les había compartido un enlace que, de hecho, ustedes lo tienen en la plataforma, en el grupo de WhatsApp, solamente era un trabajo en parejas en el cual estaban discutiendo las formas y estructuras del presente perfecto y el pasado simple. Voy a formar ahorita las parejas, pero como teníamos diferentes... En este caso, déjenme ver si están asignadas todavía. Un segundo. No, no, no están asignadas. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear las salas, son aproximadamente... ¿Cuántos son ahorita? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Voy a crear dieciocho salas. Pónganse de acuerdo ustedes en cuál sala van a entrar. De acuerdo a la pareja que estaba trabajando. Dieciocho salas. Diecinueve, por si acaso. Yo no me acuerdo con quién iba, perdón. Yo estaba con Nadia y Soluina y con... Ya no me acuerdo. Ya no se acuerdan. Ya he creado los rooms. En mi grupo había tres. Éramos tres, ¿verdad? Alejandro y no me acuerdo quién más. Sí, en el grupo íbamos tres. Ahí en sí. Ajá. Vaya. Este... ¿Cómo lo hacemos? De hecho, lo podemos hacer de nuevo. De todas formas, ya creo que la mayoría ya... La mayoría ya llegó a una mano. Está bien, entonces. ¿Están de acuerdo todos? De hecho, nosotros con Cristian ya lo habíamos terminado todo. Mamba, yo te digo. En este caso... Podemos... Nosotros... Nos sirve para repasar. Con Francisco y la compañera con la que estábamos, quizás seguimos trabajando en el grupo. Porque nosotros sí. Ya nos ubicamos. Ya se ubicaron. Vale. Perfecto. Los que quieran formar grupos, ahí están las salas. Por favor, unanse a ellas. Los que ya tenían el grupo y quieran seguir trabajando, pues la misma persona, pues vayan y... Informen... Informen... Sólo me van a hacer de sala, ¿verdad? Ahí están asignadas. En la sala uno, Francisco. Sí, ahí voy. Ok. ¡A los silver! ¡Woo! María, sala dos. ¡Woo! ¡Woo! Bueno, y ahí los demás... Los asigno yo, ustedes. Sí, estábamos. Dicho, yo ayer estaba en el trabajo, no pude agregarme a los grupos. Ah, vale, perfecto. Este... ¿Quién quiere trabajar con Amílcar ahorita? Sí. Y le ayuda. ¿Marvin? Sí. ¿Está lo que yo? Sí. Vaya. ¿Lo podemos ver? Amílcar y Marvin. ¿Lo podemos ver? María, Oscar, sala dos. Sala dos. Bueno. ¿Cómo busco la sala aquí, oh? Hay un apartado que dice breakout rooms. No sé si le aparece en inglés o si no, solamente le dice... En la parte de abajo, teacher, dice sala para grupos pequeños. Y si le da click ahí, le despliega todas las salas que hay. Ah, muy bien. Sí, porque a mí no me aparece. Yo no lo visualizo acá. Si no, yo lo muevo. Un segundo. Ok. Al fin, lo voy a enviar a la diecisiete para que trabaje con Amílcar. Ok. Vale. ¿Quién más no puede...? Me decían... Yo tampoco. En la dos. Estoy desde el teléfono, no... María del Carmen en la dos también. María del Carmen. ¿Con quién? María del Carmen en la dos y Amílcar en la dos, teacher. Oscar. Sí, Oscar. Armando en la dos y María también. Vaya. Ahorita los muevo. Tengo dos María. María de Los Ángeles y María Lucila. ¿Quién es? Ya se fue, porque ya no la veo, la María que se va conmigo. Yo creo que ya se fue para el grupo. Ah. Para los que están desde el teléfono, arriba donde aparece el ícono que la clase está grabando, ahí dice sala de grupo reducido. Entran ahí y pueden ver todas las opciones de todos los... Ajá, va, excelente. Gracias. Muy buena información. Excelente. Creo que aparecen como cuatro cuadritos, ¿verdad? Sí. Vaya, perfecto. Hagamos eso entonces. Movámonos. Yo estaba en la once, pero no sé quién era mi compañera, sincero. Ah, pero en este caso vamos a tener que seleccionar una sala diferente. Este... Sí, bueno, ¿su nombre? Jamie. Jamie, ok. ¿Alguien recuerda quién estaba con Jamie? ¿De los que están aquí? ¿Nadie? Yo estaba con Carlos Hernández, no sé si está. Carlos, Carlos Hernández. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Dígame, don Luis. ¿En cuál nos metemos? Yo no me acuerdo cuál teníamos, pero... Nosotros teníamos el grupo tres. El tres teníamos nosotros. Metámonos en el tres entonces. Ok. Chivo. ¿Alguien más? Yo recuerdo que iba con Jansi y con alguien más, pero no recuerdo quién era. ¿Tu nombre? Conmigo. Ah, pues íbamos María Lucila, Alejandro y yo, Jansi. Va, métanse al room ocho, entonces. ¿Pueden hacerlo? ¿O los muevo? Muévame, Tichel. Jansi, ¿verdad? Un ocho. Sí. Tichel, yo no recuerdo. Vaya. Y, ¿qué más? Su nombre, su nombre. Yo estaba con Fátima Elizabeth López. Fátima, pero Fátima, vamos. Fátima me parece que nos... Ah, aquí está Fátima. Fátima, hola. Jacqueline, la voy a mover al cuatro y voy a mover a Fátima también. No sé si... Vámonos. Gracias. Jacqueline y Fátima. Con cuatro. Ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más recuerda con quién estaba trabajando? Yo no recuerdo con quién estaba trabajando, Tichel. Vaya. Ricardo, ¿quiere trabajar con Vilma? Hola, hola, Ricardo. ¿O alguien que quiera trabajar con Vilma para moverlos ahorita? Wendy, veo que usted está por ahí también. Como sea, yo tampoco tengo grupo ahorita. Va. Ricardo y Vilma, ¿verdad? Ok, Tichel. Los voy a mover. Yo tampoco no tengo grupo, Tichel. Vamos a ver, Ricardo. Va de acuerdo, el 12. Muévase al 12, Vilma. Ok. No me aparece así nada aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo tampoco no tengo grupo, Tichel. Ajá, Miledis, la voy a mover con Wendy. No importa si yo ya lo termine. Ah, usted ya lo terminó. Usted dijo que ya lo había terminado, ¿verdad? Sí. Es cierto. ¿Alguien que no lo haya terminado? Vaya, Wendy, hagamos algo. Ayúdenmele a Miledis. Por favor. Vaya. Entremos a la sala 16. Miledis y Wete. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Cristelia? ¿Usted ya lo terminó? Sí, yo iba con Abigail. Ah, vale. Pero ya lo hemos terminado. Vaya, vaya. Chévere. Gracias. De los que están aquí, ¿quiénes más van a hacer el ejercicio para asignarlos? ¿O nadie más? Aquí está Cristian. ¿Quién más? Yo ya lo terminé, Tichet. Va, chévere. Entonces, todos los que estamos aquí ya lo terminamos, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, Tichet. Muy bien. Vemos quién está aquí. Marvin. Cristian, no sé si me puede ayudar a Marvin. Está en el RUB 17. Vaya, está bien, Tichet. Chévere, gracias. Luego, para ahí entonces. Sí, por favor. Ahí voy ahorita. Bien, estamos entonces. Creo que estamos aquí y ya lo terminamos. Chévere. Va, me voy a mover a las salas ahorita. En los ejemplos hay uno. Uy. Hola, profesor. Justo a tiempo. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, era el paella. Para explicarle a Mirka. Y aquí veo un montón. No, es que éramos tres ayer. No sé cómo, no sé cómo me uniré a esta sala. Ajá. Pero está en la cara correcta. Vaya, profesor, ahorita que está usted aquí, necesito que en medio le dé un resumen. Ahorita les estamos explicando sobre eso, pero usted es mejor explicando que nosotros. Ayer, ayer usted nos dio. Yo ayer estaba en el trabajo, Tichet, y no pude, no pude poner la atención. Eso nos dio una buena explicación, profesor, que nos ubicó para hacer el ejercicio sobre la diferencia en el pasado, presente y pasado simple. Ah, vaya, sí, sí. El presente y pasado simple. Ajá, vaya, es que hay una forma bastante práctica de identificarlo. Cuando nosotros usamos el presente perfecto, este hace bastante énfasis en la acción que se realiza, ¿sí? A diferencia del pasado simple, que en el pasado simple nosotros identificamos una acción ya definida. O sea, y el tiempo en el que se realizó esa acción. Veíamos el ejemplo. Este, yo comí hace una hora. El hace una hora, si yo lo identifico de esa forma, sería una acción definida. Ajá. Bien, ahora, si nosotros nos movemos al presente perfecto, este, nos vamos a dar cuenta que no puedo definir exactamente una acción. O sea, no puedo darle un momento específico en el que se realiza. Ajá, un tiempo, un tiempo. Ajá, un tiempo específico, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque en el presente perfecto es una acción que inicia en el pasado y muy probablemente continúa en el presente. Ajá. Entonces, no puedo decir yo, yo he comido ayer, por ejemplo. Yo no he, yo he comido ayer. ¿Verdad que no tiene sentido? El ayer como que no encaja dentro de la oración. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque muy probablemente, este, esa acción todavía se esté, se esté repitiendo. Ajá. O veamos el ejemplo que tenemos ahí, en la pantalla, en el número uno, dice, I have lived in London. Yo he vivido en Londres. Ajá. Ajá. Por diez años. Es una acción que en este caso, este, eh, ha iniciado en el pasado, pero a este momento aún no ha finalizado. Muy probablemente. Ajá. ¿Sí? Ajá. No indica exactamente cuándo finaliza. El pasado simple, sí. El pasado simple le dice que un evento inició en el pasado y terminó en el pasado. Ajá. Sí, 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 le comprendo. Ajá. Y es en un tiempo determinado. Es un tiempo determinado. Básicamente es eso, definir cuándo, en el pasado simple es definir cuándo finalizó la acción. ¿Sí? Yo estudié matemáticas el martes a una acción que ya está definida, por ende voy a utilizarlo en pasado simple. Ajá. En el presente perfecto, si yo digo, yo he estudiado matemáticas, es una acción que inició en el pasado, pero muy probablemente continúe en el presente. ¿Sí? O esté cerca de finalizar. Sí, sí, Chet. Este, tengo una pregunta. ¿El presente perfecto es lo mismo que el presente simple? ¿O es diferente? No, es diferente, es diferente. Ah, ok. Porque el presente simple, el presente simple es indicar, este, bueno, la estructura del presente simple es indicar un evento en el cual, este, pues, muy probablemente estemos hablando nosotros de hábitos, de verdades generales, o de, este, en sí. Cosas cotidianas. Ajá, cosas cotidianas. Por ejemplo, yo estudio en la escuela, ¿sí? Yo estudio en la escuela, es una estructura en presente simple. O yo voy al trabajo en bus, digamos. Ajá, yo voy al trabajo en bus, también es una, es una estructura en presente simple. Sí, pero ese, ese evento tiene, este, en sí, o, o, o hace referencia en sí, este, a, más que todo, o a hábitos, o a, o a, o a, eh, la otra palabra es. Rutina. 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 Ajá. Ok. Ok, gracias. Gracias, Tichar, eso nos ayudó bastante ayer, esa explicación. Bueno, excelente. ¿Se entendió, compañero? Sí, sí, ayer definitivamente no pude poner atención, pero muy buena explicación, gracias. Me voy a moverte un poco. Aquí podemos, aquí podemos, aquí podemos dar siempre un ejemplo de, yo perdí mi billetera y la explicación de la definición. Iba, iba a decir algo el profesor. Yo perdí mi billetera ayer, le dije. Pero bueno, disculpen, hable usted. Hable, compañero. Iba a decir algo, profesor. Ah, no, solo me estoy moviendo de sala, les dije, me voy a moverte de sala. Ah, ok, 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 ok. Cortese bien. Revisemos ahora la, la. Hola, hola. Revisemos ahora la famosa doce. Hola, Tichar. ¿Qué tal, cómo están? Tichar, bien, bien, estamos en un dilema aquí, Tichar. Dígame, ¿cuál es el dilema? La oración número doce no la podíamos responder, porque le poníamos haven't won, haven't won. Pero es dicen win, ¿verdad? Dance won. Veamos, la número doce dicen, ¿verdad? Sí. Va, pero, pero, muéstranmela, porque veo que esto la están moviendo, así que no, no. Ah, perdón, 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 esta. Ahora le hemos puesto. Ah, va, no, pero esa, 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 esa ya nos está dando prácticamente una, una idea. Este, estamos haciendo, bueno, estamos haciendo una afirmación. Ahora, para esa afirmación, este, al final, si ustedes observan, hay como una, una pequeña pregunta de confirmación. Sí. ¿Cuál auxiliar está utilizando? El DIT. El DIT. Entonces, ¿qué estructura se les viene a la mente cuando utilizamos, este, el DIT y el negativo? Ajá, que debe de ir DIT y... ¿Presente perfecto o pasado simple? Pasado simple. Pasado simple. Pasado simple, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, la oración nos quedaría como, I didn't want the race, did I? O sea, que el verbo cambia, no permanece igual. En este, no, es que, o sea, el verbo se mantiene de igual. Didn't es una contracción nada más, de did not. Ajá. Pero el verbo es, es en, en pasado simple. Bueno, avance. Entonces, tiene que ir win. No, en este caso, nosotros... El verbo cambia. Ajá, sí, exacto. Sí, tiene que ser win. Ajá. I didn't win the race, did I? Ajá. Y cámbiala I. Exacto, la I. Ajá. Bien, bien. Buena observación esa. Entonces, por eso espero no funcionaba. Gracias, teacher. Ajá. Nosotros estábamos... Con el WON. Ah, ya. No, en el presente simple, cuando utilizamos el did, ya el verbo, este, principal, ya nosotros lo utilizamos en su forma base. ¿Cuántos son negativos? Ok. Bueno, ¿tienen otra pregunta? No. Entonces, me voy a mover, me voy a mover esta otra sábado y quiero, quiero ir a ver cómo están los demás. De acuerdo, teacher. De acuerdo. Bueno. Andrea y Lisbeth. Esperen, ya pongan esta lista ahora de verbo. Yo, con este listado de verbo que me diste, creo que voy. Sí, señor. Me acaban de dar un listado de verbo. Está bien genial. ¿Hola? Me dieron un listado de verbo que está bien genial para ver. ¿En serio? ¿Verdad? Sí. ¿Y por qué no nos comparten el enlace? Ahí está, teacher. Yo comparto el PDF en el chat. Ah, chévere. Gracias. Sí, es que sí. Vaya, los practicamos nosotros. Muy bien. Nosotros ya terminamos, teacher. Ya había terminado, Omar. Ah, vaya. Perfecto. Ah, perdón. Me voy a mover de sala, les decía, quiero ver. Ah, bueno. Está bueno. Está fregado, ha sido. Sí, está fregado, te lo digo. Sí. Esa es la que yo he estado valorando. Pero por lo más que irme a una privada, sí que siento que voy a gastar un chingo de dinero. No, espérate que sí, en una privada, todo es dinero. Así, literal, todo es dinero. Uy, sí, todo es dinero. Y los aranceles van subiendo. Porque imagínate, cuando yo inicié la carrera hace casi seis años. Inicié pagando cincuenta la mensualidad, si no me equivoco. Y ya después terminé pagando hasta sesenta. Dice, she hasn't decided. Esa es negativa. Ajá, sí. Hi. Good evening. Hola, hola. Good evening, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, estamos trabajando. Todavía no hemos llegado acá. Pero sí estamos trabajando en el ejercicio. Ah, va, excelente. Perfecto, entonces. Gracias, amigo. Sí, súper, Leo. Pero como te digo, como cuando uno va iniciando, lo que va buscando es agarrar experiencia para luego aplicar algo más cercano. Porque no cualquiera da la oportunidad de que adquieras esa experiencia. No sé si nos van a dar la oportunidad. Estoy bien. Como dice, casado, ¿verdad? Desde nosotros. Hola, hola. ¿Qué tal? Sí, yo no lo entiendo. ¿Cómo sería más correcto decir, nosotros nos casamos o nosotros hemos estado? Ah, como vi, ¿verdad? Vamos a estar casado. Vamos a estar casado. A nosotros. Vaya, el número 7. Aquí debemos utilizar el estado. Debemos utilizar el presente perfecto. ¿Cómo nos quedaría? We have been. Been. Ajá. ¿Y cómo se traduce eso en español? Nosotros hemos estado. Ajá. Pasado. Desde el año ese. 1960. Ajá, muy bien. Excelente. Si se fijan ahí, aparece una fecha de cuando inició la acción. O la idea principal, ¿verdad? Está indicando cuándo el evento comenzó. Comenzó en 1960. Significa que a la fecha, muy probablemente, eso no ha terminado o no va a terminar. Entonces, cuando tenemos ese tipo de estructuras así, que no hay una fecha específica. ¿Cuándo terminó? Este, nosotros utilizamos el presente. Perfecto. Eso lo iba a consultar, teacher. Porque digámoslo para saber si ya, si siguen o no siguen. ¿Cómo iba a ser? Ah, no. Simplemente inauguración, identifique. Si hay una fecha que indica que ese evento ya terminó en el pasado, entonces vamos a utilizar presente. Perdón, pasado simple. Es fácil. Ajá. Y si hay un evento que en este caso no tiene fecha específica de haber terminado, ¿sí? Y probablemente continúe en el presente, ya sea por el contexto que identifiquemos nosotros, vamos a utilizar el presente perfecto. Ok. Veamos la número 7. Vaya. 7. No, la 8. El dibujito sería. Perdón, la número 8. Es la pareja arriba. Esa, esa. Vaya. La 8. When. Teacher, está por ahí. Este, piense que yo, perdón, este, como Ricardo, permítame, 5 minutos, 3 minutos. Ok, ok. Piense que yo, este, tengo bastante problema de, como digamos así, para aprendérmelo, para, ¿cómo es? ¿Por qué se escriben de una forma, se pronuncian de otra? Pero entonces, quiero saber, o sea, que me dé un consejo, ¿cómo puedo hacer para, digamos así, no equivocarme mucho? O sea, aprendérmelo un poco más. ¿Usted se refiere al pasado participio? Sí, sí. Va, es que hay una situación. El problema de los pasados participios, este, es que no hay una forma específica que yo le pueda decir, no, mire, estos se van a escribir de esta forma, estos se van a escribir de otra forma, porque el pasado participio de los verbos irregulares, la única forma es aprendernos, ¿sí? Sí, y si usted se fija, son un montón de verbos, pero, este, por lo menos a identificarlo. Lo que le puedo dar son técnicas. Por ejemplo, no sé si usted es buena, este, escuchando música o leyendo. Yo, por escuchar música, me voy más. Se va por escuchar música, vaya. Este, en internet, en YouTube, usted puede buscar verbos irregulares, este, en canciones. Muchas veces parecen ser canciones infantiles, pero ayudan muchísimo. Yo conozco mucha gente, pues, que tal vez ven un texto, pero, o sea, dicen, no puedo memorizar, no puedo memorizar, pero cuando escuchan una canción, o sea, el memorizar esa canción es súper, súper, súper rápido. Entonces, una de las técnicas es esa, buscarle, este, por ahí. Si a mí me gusta la música, puedo buscar videos donde aparezcan, este, verbos irregulares. Generalmente, hay videos de canciones, este, hay videos, este, así, randoms, de, que hablan de ese tema, del, del pasado participio. Si usted gusta, yo le puedo pasar algún par de enlaces, solo escríbame, este, en WhatsApp, y yo le busco algunos, para que usted los vaya poniendo en práctica. Porque los, esta cuestión de los, de los verbos irregulares, en pasado participio, créame, no, no hay una forma, o no, no hay una regla, este, que yo pueda seguir para poder identificarlo. Y eso es lo, lo difícil, creo. Sí, eso es lo que me, así que me confunda, y es donde ya, siento que entre todos me, me confunden, y ya ni sé por cuál. Sí, exacto, no, pero, este, lastimosamente, aquí no hay como una técnica, una idea, una, una regla, y yo le puedo decir, no, mire, este, los verbos irregulares, se identifican por esta forma. No se puede, lastimosamente. Aquí toca aprendérnoslos, sí o sí. No, 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 sería. Entonces, yo le escribiría, eh, por WhatsApp, para que me ayude, por favor. Va, excelente. Sí, bueno, gracias. Me voy a mover de sala, voy a ir a ver, este, a la, a los demás del grupo. Ok, ya solo nos quedan un minutito, creo. O dos, dos minutitos. Ok. Bueno, gracias. La ocho, estaba traduciéndola ahí, y diría como que, cuando Joy fue a la playa, ¿verdad? Hola, hola. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Bien, bien, decimos, mire. ¿Usted lo terminó, verdad? Sí, este, lo trabajamos con, bueno, con dos compañeros ayer, pero hoy como que no vino Ricardo. Trabajamos con Carlos Hernández. Este, lo que nos habíamos complicado un poco ayer, era porque yo no estábamos utilizando el auxiliar DID. O sea, esa es la parte que, por eso es que nos había salido mal. Pero al final lograron poder identificar, este, el uso. Sí, 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 ya, ahorita ya salieron todas buenas. Vale, chévere. Va a poner estos ojos ahorita, porque, este, ahorita va a comenzar a llover y, ya no lo puede escuchar. Sí, no, cuesta bastante. Ah, chiste, ya había regresado, hello. ¿Qué tal? Francisco, ¿cómo estamos? Ya estuvo. Ya estuvo, ya lo seleccionamos y, probando, estábamos viendo que la 12 la estamos regando cada rato, porque estábamos poniendo DID ONE. Ah, no, tiene que ser. Sí, acuérdense, en negativo, nosotros debemos utilizar el DIDN'T y el verbo se mantiene en su forma base, en presente. Eso es lo que estábamos viendo con Reina y Amilka, creo que era. Teacher, ahí es que cada vez que utilicemos cualquier tipo de auxiliar, siempre vamos a ocupar en presente el verbo. Sí, el presente, cuando utilicemos, por ejemplo, si nosotros utilizamos el HAVE, déjeme ver, no, perdón, el HAVE, no, 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 el DOES o el DO, ¿sí? En presente, por ejemplo, he does not play. El play, en este caso, si usted observa, cuando nosotros hacemos una estructura en afirmativo, el play es con una S. Es el play. Sí, porque es tercera persona, pero como estamos utilizando nosotros el DAS, que es una auxiliar, entonces nuestro verbo principal se va a mantener en su forma base. Lo mismo sucede en el pasado, por ejemplo, en el pasado es el DID. Si yo utilizo DID, entonces mi verbo principal va a mantenerse siempre en su forma base, o sea, en presente. No se le agregan S, no se le agrega, o no se convierten a pasado. Eso pasa con los auxiliares, porque para eso son los auxiliares, para que dentro de ellos se caiga la estructura que se va a utilizar, ya sea estructura presente simple en forma negativa, pasado simple en forma negativa, y así, etc., etc. Ok, gracias, Teacher. Muy bien. Vamos a ver, quiero solamente ir terminando con lo que es las clases de la plataforma, quiero compartirles ahorita, vamos a ver, la sección número 5, que había un ejercicio, dígame. Dígase que solo estamos 21, pero cuando han salido de la sala se va a ir. Ya van a regresar, es que creo que hay un conteo ahorita. Ya van a regresar. Hay un conteo ahorita de 60 segundos, parece que no todos han regresado, pero ya van a venir para que podamos continuar con la clase. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. El for y el sins. El tema que vamos a ver ahora, ustedes lo vieron en el ejercicio. Pero ahora lo vamos a explicar un poquito más, vamos a extender esa información. Ya están todos, o no, ¿verdad? 27 y nada más. 29 y 31, ahí van entrando ya. 35, éramos por todos. Ya, yo creo que ya. Ya están todos, ¿verdad? Sí, ya, ya. Ya estamos todos los 25. Excelente. Perdón, teacher, pero me sacó la plataforma. No, 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 yo los saqué. O sea, yo los traje aquí a la principal. Porque queremos continuar con el tema. Si no lo completaron, pues intenten hacerlo ustedes ya por su cuenta. Y vamos a extender un poquito sobre unos, los usos de dos palabras, en este caso, for sins, que les aparecen a ustedes ahí en la actividad. Y que les puede servir de ayuda, de verdad, para completarlos también. Bien, ok, we're going to start with this lesson, the last activity that we're going to see, because tomorrow we're going to be just discussing about the final test. This topic, you know, is called for and since. It says that in this, in this session, the uses of for and since will be explained through an audio. And we're going to verify also how the expressions with since and for are used in a conversation too. Pay attention to this. We're going to watch the video first, and then we're going to discuss about the uses of it. Ok, pay attention. Permítanme, solo voy a compartir el audio. Ahí está. Hello, in this session, the use of for and since will be explained. Note the expressions. For and since. How long did you live in Thailand? I lived there for two years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for six months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Let's talk about for and since. Since, plus a specific moment. Since this morning. Since last week. Since yesterday. Since I was a child. Since Wednesday. Since 2 o'clock. I have worked here since 1990. I have worked here since 1990. Since present perfect with since. She has lived here since 1980. We have taught at this school since 1965. Alice has been married since March 2nd. They have been at the hotel since last Tuesday. Plus period. Muy bien. En el presente perfecto. Bueno, yo estaba dando así algunas explicaciones más o menos a algunos grupos que lo necesitaban sobre el uso de los periodos de tiempo. De cuándo nosotros identificamos que es un pasado simple y cuándo identificamos que es un presente perfecto. En esta parte, pues, nos va a quedar un poco más claro el uso de ello. ¿Por qué? Bien, vean, cuando nosotros hablamos de un evento que inició en el pasado y finalizó en el pasado, nosotros vamos a estar utilizando el pasado simple. Ahora, aquí nosotros estamos hablando también de un evento que inició en el pasado. Pero cuando yo utilizo la expresión por seis años, o por ejemplo, yo he trabajado por seis años, hago referencia al evento que inició hace seis años hasta este momento en el que me encuentro actualmente. Sí, significa que muy probablemente a lo que yo hago referencia o al trabajo que yo he estado haciendo, aún no ha finalizado y pueda continuar más adelante. Hay otras expresiones como, bueno, aquí aparecen, ¿verdad? Este, como for a week, for a month, for hours, for two hours. Entonces, todas estas, si ustedes prestan atención a estas expresiones, todas indican algo que inició en el pasado, pero continúa en el presente. ¿Sí? Por cinco años, por seis años, yo estudié matemática, este, por una semana. Perdón, estudié, es pasado, pasado, simple. Yo he estudiado matemáticas por una semana. ¿Sí? ¿A qué hago esa referencia? A que yo inicie a estudiar y actualmente, a este momento en el que yo les estoy diciendo esto, aún lo sigo haciendo. Ahora, dime. ¿Será que no se refiere a un periodo determinado de tiempo? Exactamente, no. Sí, es un periodo de tiempo determinado y ahí lo indica claramente. Pero ese periodo de tiempo no finaliza en el pasado. Eso es lo que quiero aclarar. ¿Sí? Que independientemente de que nosotros tenemos un evento que inicie en el pasado, pero lo traemos al presente, no significa que finalice ahí. Porque muy probablemente va a continuar en el futuro. Por ejemplo, usted puede decir, yo he estado estudiando inglés por un mes. ¿Sí? Usted me lo está diciendo ahora. Pero, ¿va a seguir estudiando inglés? ¿Sí o no? Muy probablemente sí. Ajá, muy probablemente sí. O sea, el evento en sí no ha terminado porque tiene una continuación. ¿Sí? Probablemente ya no siga estudiando. Es otra opción, pero no está definido. O sea, lo que me refiero es que ese evento no se define al momento en el que usted utiliza la expresión. Ahora, diferente es que usted diga, yo estudié inglés por un mes. Si yo digo, yo estudié inglés por un mes, significa que inicié hace un mes, terminé 30 días después o 31 días después, pero eso ya no va a continuar. O sea, usted ya está indicando que usted estudió inglés. O sea, es un evento que inició en el pasado y finalizó en el pasado. No sé si me voy a entender. Sí. Entonces, la diferencia con sí sería que, por ejemplo, diga, yo he estado estudiando desde. Pero ahí estamos hablando de otra estructura. Porque estamos utilizando el progresivo. En este caso... Yo he estudiado desde. Ajá, yo he estudiado. No, es que ambos se pueden utilizar. O sea, el for lo puedo utilizar para presente perfecto también. Lo que quiero decir es que ese periodo de tiempo me abarca. Y yo creo que tengo por aquí... Déjeme ver. No, usted lo puede revisar también ahí en el documento que yo les compartía. Este... Hay unas como gráficas. O no sé si lo pueden observar ustedes en el documento. Si no lo busco, denme en un segundo. ¿Qué quiero? Denme en un segundo, lo voy a buscar. Para mostrárselos. Denme en un segundito. Vamos a ver. Aquí está. Se los muestro ahorita. Déjenme compartirles mi pantalla. Voy a compartirles solo la porción que necesito. Para evitarme inconvenientes después. Quiero que presten atención a estas gráficas. Aquí prácticamente nos está indicando... En sí. O graficando, mejor dicho. En sí, lo que yo les quiero explicar. En el pasado... En el pasado... Perdón, en el presente perfecto. Presente perfecto. Nosotros iniciamos un evento... En el pasado... Aquí. Y nosotros lo traemos hasta el presente. Aquí. ¿Ok? Yo he estudiado inglés por 10 años. Inició en el pasado. Y por 10 años yo he estado estudiando inglés hasta ahorita. ¿Sí? Muy probablemente continúe. O sea, no está definido que yo haya terminado ese proceso. Ahora, en cambio, si yo utilizo el pasado simple, yo digo, yo estudié inglés por 10 años. Yo estudié inglés por 10 años. Un evento que inició en el pasado y también finalizó en el pasado. O sea, no traigo esa idea de que muy probablemente lo que yo estaba haciendo lo voy a continuar en un futuro. No sé si me doy a entender ya con estas gráficas así. Sí, teacher. Teacher, ¿nos puede dar otros enlaces parecidos a estos como para practicar? Por supuesto que sí. Les puedo compartir enlaces sobre el uso. ¿Quieren enlaces sobre el uso del presente perfecto y el pasado simple? Por favor. Sí. De ambos. Porque, ajá, me cuesta identificar. Entiendo el tema. Pero cuando voy a, por ejemplo, a formar la oración, me cuesta. Y ahí, ¿cuál va? Entonces, necesito como practicarlo para que mi cerebro capte, ¿no? Bien como es el proceso. ¿Cuál yo? Vaya, no se preocupen. Yo con todo gusto les comparto enlaces. Vaya. Quiero regresar aquí. Déjenme cerrar el annotate. Aquí está. Vaya. Quiero regresar aquí porque, como decía su compañero hace un momento. Aquí nosotros estamos hablando sobre un periodo de tiempo que está definido. O sea, un evento que yo lo puedo identificar por seis años. O sea, seis años de ahora hacia atrás. ¿Sí? ¿Cuándo comenzó? Estamos hablando 2022. 2016. ¿2016? 2016. Vaya, muy bien. Bien, tenemos 2016. Ahora, ahí comenzó este periodo y finalicen el presente. Hay otra estructura, que en este caso es el SINCE, que nos indica específicamente la fecha en que inició. Porque en este nosotros no podemos identificar una fecha de forma directa. ¿Sí? Tenemos que buscarla. Aquí nos dice, por ejemplo, por una semana. ¿Sí? Pero cuando inició y cuando terminó no lo tenemos definido. Por un mes. Cuando inició. Perdón. Cuando inició exactamente no lo tenemos definido. Cuando finalizó, sí, ¿verdad? Porque es en el presente perfecto. Pero este cuando inició no lo tenemos definido. Tenemos que buscarlo. Ahora, en el SINCE es diferente. Aquí nosotros sí vamos a utilizar fechas explícitas. Veamos. Déjenme un segundo. Quiero pasarme a la parte del SINCE. Aquí está. Veamos el SINCE. El SINCE ya nos indica a nosotros cuándo el evento comenzó. SINCE THIS MORNING, desde la mañana. SINCE LAST WEEK, desde la semana pasada. SINCE YESTERDAY, desde ayer. ¿Sí? Nos está dando el punto exacto a nosotros de dónde vamos a tomar la referencia en el presente perfecto. La primera oración que está ahí nos dice, SHE HAS LIVED HERE SINCE 1980. ¿Ok? Ella ha vivido aquí desde 1980. ¿Cuántos años han pasado desde 1980 hasta ahora? 42, ¿verdad? Si no me equivoco. 42 años. ¿Sí? Si yo dijese, por ejemplo, ella ha vivido aquí for 42 years. Entonces ahí sí, ¿verdad? Porque yo estoy indicando un periodo de tiempo. Ahí sí nosotros podemos decir, perdón, no podemos identificar ahí, en esta estructura, dónde inició exactamente. O sea, no es explícito. No sé si me voy a entender con esto. El for es un periodo de tiempo que no dice exactamente cuándo inicia. Podemos identificarlo, sí, pero no dice exactamente cuándo inicia. Y el SINCE sí lo especifica. O sea, nos dice exactamente cuándo ese evento inició. ¿Sí me doy a entender? Yes. Yes, tíche. Chévere, entonces. ¿Tienen preguntas? No. De mi parte, como dije ayer, he entendido. Lo único que me está fallando es... La práctica. La práctica, correcto. Y saber en qué momento utilizar qué. Pero por lo demás, de mi parte, siento que he entendido. Gracias. Va, excelente. Bien, déjenme un segundo. Quiero ver este sí. Bueno, les voy a compartir el último ejercicio y ya con este vamos a finalizar. Quiero ver si... ¿Dónde? Tenía dos, pero quiero ver cuál es el mejor ahorita para compartirles. Un segundito. ¿Dónde estaba? Era un PDF. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya lo tengo. Bueno, este es el último ejercicio que nosotros vamos a ver. Ya el día de mañana les decía que solamente vamos a discutir lo del... lo del examen final. Les voy a compartir mi pantalla también para que podamos ver qué es lo que debemos hacer. Un segundito. Aquí está. Vamos a utilizar la porción. Vaya. Son prácticamente 15 oraciones. Aquí solamente es para que nosotros practiquemos el uso del for y del sins. Si ustedes observan ahí, van a encontrar solo oraciones en presente perfecto. ¿Sí? Que es donde pues prácticamente nosotros estamos tomando los usos del for y del sins. Vaya. Este ejercicio pues no nos da mucho tiempo para que lo completemos en parejas ni... Yo creo que ni nos da tiempo para completarlo de forma individual ahorita. Así que este lo vamos a hacer en... después de la clase. ¿Sí? Y me lo envían antes del día de mañana. O sea... Perdón. Antes del día de la clase de mañana. ¿Sí? Aquí únicamente es identificar si yo voy a utilizar sins y si voy a utilizar for. Solo tomen en cuenta eso. Es bastante sencillo. Tomen en cuenta. Si es periodo de tiempo utilizamos for. Si es una fecha específica utilizamos sins. ¿De acuerdo? Yes. Yes, teacher. El enlace lo van a... El enlace lo van a encontrar ustedes aquí en el grupo de... No, lo voy a enviar aquí en el Zoom y alguien que me ayude a compartirlo ahí en el grupo de WhatsApp, por favor. Sí, dígame. Dígame. Le escucho. Ya le envié. Chévere. Gracias, Francisco. Alguien iba a decir algo pero después dejé de escucharlo. No sé si fue que apagó el micrófono por error. Creo que era Miguel. Miguel. Teacher, only... Tell me. Only in the present perfect can you use for for and sins? No, no. Hay otros usos en otras estructuras. Yo les he dejado el presente perfecto aquí pero es porque venimos en una secuencia ¿verdad? Del uso del presente perfecto. Básicamente el for y el sins nosotros lo podemos utilizar en el presente perfecto pero existen otras estructuras también que nos permiten a nosotros poder utilizarlo. El propósito va a ser siempre el mismo. El for es para períodos de tiempo y el sin es para fechas específicas. Eso no cambia. La estructura sí puede cambiar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Creo que ya no hablan porque ya quieren desconectar porque son las 9 y 7. estábamos bien dicho. Vaya entonces si no hay preguntas entonces vamos a dar por finalizada la videoconferencia si existe alguna consulta sobre algún tema que no haya quedado claro me lo hacen saber yo con todo gusto estoy en la disposición para poderle hacerle un feedback ¿ok? Con respecto a los recursos déjenme buscar los mejores para ustedes y se los voy a compartir tengo muchísimos recursos por ahí varias páginas webs que bueno ustedes han visto verdad que hemos estado utilizando para practicar algunas son de juegos otras son de un poquito más serios otras son war chips y así hay varios enlaces por ahí que yo les puedo compartir déjenme buscarles los mejores relacionados a los temas que hemos estado discutiendo y se los voy a compartir en el grupo de whatsapp para que ustedes los guarden y puedan trabajar y practicar excelente tichera vaya les voy a compartir algo que está por ahí es una aplicación en la que ustedes pueden poner en práctica los cuatro macrohabilidades estamos hablando de listening speaking writing and reading ustedes descarguen esa aplicación en su teléfono y practiquen tómense 15 minutos 10 minutos se me olvida el nombre ahorita porque no lo tengo así a la mano pero se los quiero compartir porque yo lo estuve viendo lo estuve trabajando y créanme que es bastante interactiva en el hecho de que les permite a ustedes incluso hasta poder revisar ejercicios de pronunciación entonces lo cual es bastante bueno porque o sea que que tomemos las cuatro macrohabilidades en una sola aplicación pues créanme es bastante interesante bien gracias dicho dejamos la videoconferencia este por ahora los vemos el día de mañana mañana solamente vamos a hacer un review del tema perdón del test que tenemos ahí en la plataforma así que pasen muy buenas noches bendiciones a todos cuídense good night good night everyone good night everyone cancela llamada teacher gracias por el grillo francisco el grillo si yo no tengo grillo usted lo tiene yo no tengo no tengo Gracias. 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 Gracias.